Contigo atendí Contigo atendí Contigo atendí De ser un mundo nuevo De ilusiones Descubre Que puedo un beso Ser más dulce y más profundo Puedo irme Mañana mismo de segundo Las cosas nuevas Ya contigo atendí Contigo atendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo atendí Tu presencia No la cambio Por ninguna No la cambio De ser un mundo nuevo Descubre Que puedo un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de segundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací a vivir que te perdí De mierda Al igual, se mantene un perdón De mierda Oye, tu queso donde tienes un carávano y flor Eso tuve mi que me volví a tocar Es bonito Ganada Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a la cama como reticula Puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas fueran hacia contigo Así fui contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna ¡Gracias! Música 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 Música